Este viernes, autoridades municipales encabezadas por la presidenta Angélica Alvarado Juárez realizaron la presentación de la primera Feria del Maíz, que se realizará el 16 y 17 de noviembre en la Junta Auxiliar de San Miguel Tianguisolco perteneciente a Huejotzingo y de la cual Isaías Robles Sánchez, presidente de la AC Huejotzingo, resaltó que el 90% de la comunidad se dedica a la producción y venta de alimentos derivados del maíz. En la comunidad de San Miguel Tianguisolco, el 90% de la población se dedica precisamente a esto, a comercializar todos los productos derivados del maíz a la Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla y Estado de México y también en algunas ocasiones exporta a los paisanos de la Unión Americana. Y nosotros queremos reconocer el trabajo de los hombres y mujeres de mi comunidad que se dedican a hacer estos productos, como lo son inole, atole, chilatoles, tortillas, flacoyos, memelas, quesadillas, galletas, pasteles, todo lo que es derivado del maíz. Asimismo, la presidenta municipal señaló que se espera una asistencia de 3.000 visitantes y una derrama económica de un millón de pesos, por lo que la presente administración continuará buscando que a través de estas ferias se siga conociendo toda la riqueza cultural e histórica que se tiene en la demarcación, así como el de fomentar el desarrollo económico local. Este año estamos llevando a cabo por primera vez esta feria, 16 y 17 de noviembre, donde estamos esperando la participación de alrededor de 3.000 visitantes. Tenemos proyectada una derrama económica de alrededor de un millón de pesos y que como ya lo dijo Isaías, nosotros estamos buscando que no solamente se siga conociendo qué hay por vecinos y de sus juntas auxiliares. Yo quiero comentarles que San Miguel, al igual que otras juntas auxiliares como es Santa María, que son vecinos a Miguel y Santa María están pegados, San Juan Pancoa, Necocualco, principalmente esas juntas auxiliares junto con Santa María Tezca, la principal actividad económica de la gente gira en torno al maíz. Como ustedes saben, Huebotsimo es una tierra justamente milenaria y sobre todo que también se conozca el que San Miguel es justamente la base de lo que hoy conocemos como Huebotsimo. Ahí prehispánicamente crecimos nosotros como cultura y que lo que queremos dar a conocer no solamente a más gente del mismo municipio, porque a veces la misma gente del municipio desconoce toda la riqueza que tenemos en las juntas auxiliares es que a través de estas ferias que hemos estado impulsando en nuestras juntas auxiliares se siga conociendo toda la riqueza cultural, toda la riqueza histórica que tenemos en nuestro territorio. Es así que en esta próxima feria que tendremos de este fin de semana al siguiente podrán convivir completamente con toda la familia, con los amigos y degustar, como ya lo mencionamos, clacoyos, quesadillas, atole, pinole, es decir, todos los derivados del maíz y sobre todo que a nosotros como municipio nos ayudan a seguir fomentando el desarrollo económico local del territorio. No dejes de seguir y compartir la información de Noticias al Día en redes sociodigitales en donde nos encuentras como Garco Producciones.